Lo conocemos es como tú, irreverente e innovador Su carisma no tiene igual, es solidario, es de verdad La cabo, gobernador La cabo, gobernador Es suficiente, no tiene rival Es el futuro, no hay discusión De cara bobo es el guardián El mismo Drácula te cuidará La cabo, gobernador La cabo, gobernador La cabo, gobernador Es deporte y salud Es seguridad Es gestión popular Nuestro campeón Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey La cabo, gobernador La cabo, gobernador La cabo, gobernador Gobernador La cabo, gobernador Un perdedor Es nuestro número 10 Nuestro campeón